Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para comenzar vamos a tomar porcelana vamos a tomar un poquitito para envolver una esferita, número uno en este caso como es una vaquita yo la voy a hacer en blanco pero el color que a elección puede ser un color marrón o cualquier otro color que les agrada vamos a comenzar haciendo un conito vamos a tomar ahora otro poco de porcelana que vamos a dividir en dos partes iguales de esta forma vamos a hacer un conito y vamos a aplastar al final estas van a ser las patitas de nuestra vaquita hacemos la otra y las pegamos vamos a colocar cola en el resto del cuerpo y vamos a proceder a hacer las manitos o las patitas de adelante dividimos la porcelana en este caso un poco menos de cantidad porque queremos que sean más chiquititas y es exactamente igual a los piecitos solo que un poquitito más largo tiramos un poco la forma y aplastamos al final luego lo pegamos al cuerpito vamos a agregarle un palillo para unir el cuerpo con la cabeza y vamos a forrar otra esfera más pero en este caso no vamos a darle la forma de cono sino que vamos a hacerla con formita circular porque va a ser la cabecita de la vaquita unimos bien y comenzamos a amasar al amasar debemos ejercer una leve presión en la esfera para que se borre toda la grita que pueda quedar finalmente lo unimos al cuerpo vamos a poner cola para agregarle tanto las orejitas como el hociquito en el caso de las orejas es un poquito de porcelana blanca que convertimos en una lagrimita aplastamos y pegamos vamos a repetir de esta forma y la pegamos amasamos un poquito la porcelana marrón vamos a hacer un óvalo vamos a aplastarlo y a pegarlo en el hocico de la vaquita lo próximo que vamos a hacer son dos cuernitos dividimos la masa en partes iguales pegamos la formita y lo pegamos al cuerpito en este caso lo vamos a pegar al lado de las orejitas que habíamos hecho anteriormente y vamos a marcarle tanto la naricita como la boquita a nuestra vaquita vamos a colocarle cola en las patitas con porcelana marrón vamos a hacer círculos y vamos a ir pegándolos en las patitas los aplastamos y los pegamos hacemos el último con acrílico negro vamos a hacer los puntitos para los ojitos y con acrílico blanco vamos a hacerle las lucecitas de los ojos si quieren con un poco de rubor pueden pintarle los cachetitos y finalmente vamos a agregar las manchitas de nuestra vaquita ese sería todo el trabajo ahora vamos a ver cómo queda terminado y nos estamos viendo en el próximo video muchas gracias por estar nuevamente en el canal y nos vemos en el próximo video